Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera jugador con Kevin Senjuntelar Bueno chicos, quedáis avisados Bienvenidos al episodio más tenso y emocionante de toda esta serie Vais a ver por qué dentro de poco, pero bienvenidos a un episodio que madre mía A pesar de ser de los más largos de la serie Ojito porque lo que hay en este episodio, la chicha, la carne, el pollo que hay en este episodio Es de calidad pura y dura En fin chicos, partido contra la Z, partido de calentamiento Ya sabéis que empezamos todos los episodios con un partido de calentamiento Un partido para meternos en la materia, un partido para calentar un poquito, ¿no? Para calentar un poquito los ánimos del capítulo Casi siempre los partidos que empezamos, no sé por qué curiosamente, casi siempre que empezamos el capítulo Nos toca un partido fácil, en este caso partido contra la Z Que no era un equipo realmente fácil, es decir, es un equipo que estaba tercero Pero es que no tenemos rival alguno, no tenemos rival alguno en lo que es la Liga Holandesa Las cosas como son, el único rival que nos lo ha puesto un pelín, un pelín difícil En este caso es el PSV Y tampoco tanto, porque no hemos partido ningún partido contra el PSV Ahora que yo sepa jugando contra ellos En fin, terminamos un partido muy pero muy fácil Y un partidazo de camiseta evidentemente Chicos, la vuelta contra el Real Madrid Como veis, clase mundial, subí la dificultad Ya sabéis que me cuesta bastante jugar Más en clase mundial que en otro nivel Buf, hombre, si pongo legendario Ya es que no podría ni tocar la pelota Porque nunca he jugado legendario en este modo carrera jugador Y clase mundial lo he puesto otra temporada Hace un par de partidos En fin, chicos, nadremos los cuartos de final de la UEFA Champions League El Aida nos ganó el Real Madrid Con un tanto de Gareth Bale Un tanto mágico de Gareth Bale En esta vuelta, pues chicos Vamos a remontar Pues vamos a dar buena imagen Que de verdad, que si perdemos Que al menos se diga que hemos intentado Chicos, ganar el encuentro Que no remontamos No pasa nada, de verdad No pasa nada Siempre y cuando nos dejemos Nos comamos el cepen Nos dejamos el alma en la cancha Y chicos, vamos con esta alineación Peter Boss nos pone de titular en este caso Y bueno, vamos a ver En la ida no hicimos prácticamente nada En el Santiago Bernabéu Nos pudo, nos pudo La verdad, nos pudo el Santiago Bernabéu Nos pudo esa... ¿Cómo decirlo, tío? Es quien pone el Bernabéu Es un estadio tan grande Es un estadio tan legendario Es un estadio de tantas leyendas Que han pasado por ahí Que evidentemente creo que a Laix Al ser un equipo tan joven le pudo Chicos, pues nada El Real Madrid que visita nuestro feudo Que visita nuestra casa Que visita nuestro estadio Nuestro templo Chicos, vamos a ganar el encuentro Vamos a intentar ganarlo Eso sí Remontar la eliminatoria Lo veo muy complicado Tenemos que ganar por 2-0 Dos goles de diferencia Tenemos que meterle al Madrid O meterle un tanto E ir a la prórroga La primera del partido Le iba a tener Kevin Sen Juntelar Con un remate malo Muy malo de cabeza Porque le había ganado La posición aquí A Jerome Boateng Qué lástima De verdad Qué lástima Haber desperdiciado Tan gran ocasión En este caso De el Ajax En fin, chicos Aquí tenemos este disparo De Gareth Bale Con la pierna izquierda Que para nuestro portero Edgar Batia Que por cierto Tiene Creo que tiene menos de 70 De media Y nosotros aquí Jugando con fuego Chicos Lamento Está haciendo un partido Está haciendo un partido De ida y vuelta Recorda Kevin Sen Está solo Kevin Sen La que acaba de desperdiciar Kevin Sen Por favor La que acaba de desperdiciar Estaba solo Y en una posición Bastante asequible Madre mía Con su pierna buena Y en este caso Remató muy Pero se puso nervioso Hay que recordar Se puso nervioso Aquí no te puedes poner nervioso Aquí no te puedes poner nervioso ¡Viene Kevin Sen! ¡Gol, gol, 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 gol! Kevin Sen Juntelar Le remata A la derecha A la derecha del Bueno, a la derecha De la portería Que el Horna Madre mía Que por poco Me trago aquí En mitad De la narración Del gol Chicos Se adelanta La ex Dante Con un robo Magnífico De Kevin Sen Juntelar A Marcelo Chicos Madre mía La pérdida De Marcelo Fue muy Pero que muy Clave Porque claro Aquí Kevin Sen Desde esta posición Es la clave O sea Desde aquí He metido el 99,9% De los goles, no, no, va en serio Le pego muy bien desde Esa posición, chicos Fijaos, ni un defensa Ni un defensa Pero por favor, chicos, vale Se va James Rodríguez, James va a chutar James le pega al palo y dentro Al palo y dentro Por favor Por favor, minuto 70 y algo Eh, yo que sé Puso todos al ataque como si Estuviéramos jugando contra un equipo pequeño El Real Madrid que no desaprovechó Esa oportunidad, en fin, chicos No, no, está perdido, está perdido Aquí va a meter nuestro compañero, pero 2-1 Hay vida, hay vida, es verdad que hay vida Para remontar, pero, pero, pero Chicos, ya, en fin, ese gol de James Nos ha tocado mucho, pero ojo, pero ojo Pero ojo, no nos rendimos, no nos rendimos Chicos, pelota de Caminzen, viene este jet Que no sé quién la tiene, no sé quién la tiene, chicos Más o menos me estoy inventando el nombre, pelota de Caminzen, va a chutar, va a chutar Se la roban el dispano Gol, 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 gol El 3-1, impresionante No se lo cree el estadio, no se lo cree el Zidane No se lo cree nadie, chicos No se lo cree nadie 1-1, íbamos en el minuto 80 y algo Y ahora en el minuto 86, creo Vamos 3-1, chicos No me lo puedo creer Madre mía Remontamos al Real Madrid Es que es increíble Es que es increíble, tío Estaba jugando el partido Estaba jugando el partido Y es que no me lo estaba creyendo No, me lo estaba creyendo O sea, la mejor remontada que hemos hecho En todos los modos carrera que tengo del FIFA No, no, va en serio Y para el que diga que es el nivel No es el nivel porque estaba en clase mundial Y me costó muchísimo, chicos, meter En fin, chicos, nada Rueda de prensa de Zidane Que está con un cabreo Madre mía El cabreo que lleva Zizou El cabreo que lleva Zidane Hola, Mr. Alberto Martínez De Onda Cero ¿Qué tal ha visto el partido de su equipo? Que realmente ha dado una decepción Bastante grande a la afición Y también, ¿qué piensas sobre El delantero del Ajax? Kevin Sen Que se especula mucho Que la próxima temporada Irá al Real Madrid Bueno, te voy a responder A las dos preguntas La primera es que hemos hecho Un mal partido La verdad que la La primera parte fue desastrosa El Ajax ya se pudo ver Adelantado en el marcador Y bueno, la segunda ya Para mí fue incluso peor Porque bueno A raíz del gol de James Que llegó por una contra En la cual el Ajax Estaban todos arriba La verdad que bueno Yo veía el partido cerrado Pero el Ajax ha tirado De lucha y actitud Y la verdad que al final Eso ha terminado siendo clave Para que gane el partido Nosotros hemos sido siempre Por debajo en el partido Hay que reconocer las cosas Y bueno Felicitar al Ajax Y suerte para la próxima ronda Que ya son las semifinales Y nosotros tenemos que trabajar Porque si no La liga está muy complicada Respondiendo a la otra pregunta La verdad que Kevin Z Me parece un futbolista extraordinario Y bueno Si sigue jugando Si Si Será incluso mejor Que su tío Y chicos Pues nada Pasamos la eliminatoria Más épica De todo este modo carrera De hecho para mí Es el partido más épico Que he jugado De verdad O sea Ahí vamos 1-1 en el 80 En el 80 y algo Metemos el 2-1 Y casi casi en el final Metemos el 3-1 Y alguno va a decir No es que porque es muy fácil Y has metido todos los goles No 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 Es que fijaos He metido yo un solo gol Y el resto lo han metido Mis compañeros Chicos Jugamos la final De la Copa Lantesa Contra el Roda J-C Creo que se llama así Este equipo De Que por cierto No va muy bien en Liga Creo que va Si no me recuerdo Décimo Incluso creo que va peor No he visto la clasificación Pero este equipo Siempre me ha sido bastante fácil Y creo que todos ya sabemos Que es un partido bastante fácil Para nosotros Y es ese equipo O sea La verdad Yo le metería emoción A este tipo de encuentros Se lo metería Pero es que todos saben Que este partido Bastante fácil Aunque está en clase mundial Ojeto En fin chicos Aquí de verdad Que me cabré un momento Porque fijaos En este gol Podría haberlo metido El que yo se la pasé De primeras Pero no Se le tiene que dar al otro Que estaba peor colocado Fijaos el primer pase Que se la doy Y digo Hostia Pues ya puedes rematar No 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 Se la pasa al de al lado Le mete el marrón Dice Toma tira tú Y si falla Pues ya es problema tuyo Chicos Fijaos este pase Fijaos este pase Por favor Que pase Y aquí Kevinsen chicos Kevinsen No perdona No perdona Kevinsen la tiene Dice yo no perdono Quería meter su colito A la final Y bueno Encuentro muy fácil Muy fácil De verdad Hemos podido meter Creo que 5 o 6 goles No 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 En serio 5 o 6 goles Y eso que he jugado Hoy en clase mundial Chicos A partir de ahora Bueno ya Desde el partido Del Real Madrid Vale Del capítulo pasado Ya todos Menos el de la Z Que jugamos este inicio De capítulo Todos son en clase mundial Ya hemos subido Ya hemos subido La dificultad Para que luego Después venga El típico de turno Es que está muy fácil Es que está muy fácil No ahora no Ahora está normal O incluso yo diría Más difícil Y casi todos los goles No me los puedo hacer yo Sino que tengo que depender Más de mis compañeros Chicos Ganamos el primer Título De la temporada Bueno perdón El segundo Porque la liga ya la hemos ganado En fin chicos Liga y Copa Solo me quedaba este título Por ganar en Holanda Porque como era en Supercopa Pues entonces Solo me quedaba Por ganar la Copa Holandesa La Orange Becker Creo que se llama En Holanda No porque es lo que pone En los cartelitos Así que me supongo Que será Orange Becker Bueno pues nada chicos Ganamos esta Copa Holandesa Ganamos el único título Que me faltaba en Holanda Era el único Que me faltaba Copa y Liga O sea Madre mía chicos La temporada Es excelente Ya hagamos lo que hagamos Mira hemos llegado A semifinales de Champions De momento O sea ya después Vamos a ver si llegamos A la final o no El caso Hemos ganado Liga-Copa Y bueno la liga la ganamos Creo que tres jornadas antes El caso chicos Somos el jugador De la competición En este caso Tampoco hemos hecho tanto O sea tampoco Vale hemos hecho buenos partidos Pero sí Yo creo que bien merecido Tampoco quería aquí Tirarme flores Pero la realidad Es que he sido El mejor de mi equipo En todo el torneo O al menos es lo que yo tengo entendido En fin Camisen está entrenando Porque tiene un partido De Liga El último ya Para recoger el título Y tiene las semifinales De la Champions Chicos Contra el Chelsea O sea Eliminatoria complicada El Chelsea es un equipo Muy rocoso Es el mejor equipo Para mí de la Premier De la actualidad Ni el City Ni el United Ni ninguno Para mí el equipo Más sólido de la actualidad Es el Chelsea Y no es otro gol Más difícil Para mí En este caso En mi opinión Es un semifinales De Champions De verdad Si nos quedamos En semifinales Pues oye No me quedaría mal No, no, no me quedaría mal Sinceramente O sea Llegar con el Ajax A semifinales Es todo un logro Es todo Fijaos los equipazos Que hay City, Bayern, Chelsea En fin Me hubiera gustado Quizá Bueno por cierto Por si alguien no lo sabe No lo sabe Por si alguien no lo sabe En el Manchester City Que mucha gente Me lo está preguntando Está Kevin Izzo ¿Alguien se pensaba Que no le iba a meter? Por supuesto Que le iba a meter Hombre sí Kevin Izzo Estuvo en el FIFA pasado ¿Por qué no iba a estar Kevin Izzo En este FIFA? Claro que sí chicos Oye A lo mejor Da el caso De que se encuentre En la final de Champions Siempre y cuando Ajax pase Y siempre y cuando El City pase En fin chicos Nada Aquí vamos a tener La primera del encuentro Un encuentro muy descafeinado Ha sido un encuentro Muy Muy pocas ocasiones No me ha gustado No me ha gustado Es el nivel Ojitos Es el nivel Aquí vamos a tener La más peligrosa Entre comillas Del Chelsea Terminamos el encuentro 0-0 Buen resultado Para el Chelsea Malo o bueno Para nosotros No sé si catalogarlo Como bueno o malo Pero bueno El caso es que sacamos Un empate de un campo Tan complicado El caso es que ahora Si el Chelsea empata Nuestro campo Por goles Ya puede ser 2-2 1-1 O un empate Con goles Ya el Chelsea Pasaría a la final De la Champions En fin chicos Último encuentro De la Liga Y no pongo apenas El resumen Porque hubo un penalti Encuentro muy seco Y por cierto Un suscriptor me dijo Algo que es cierto En realidad En clase mundial Vale A no ser que tú seas Leo Messi Con el balón O seas Maradona Regateando Los encuentros Acaban 1-0 1-1 0-0 0-1 Es decir Que son de pocos goles Los partidos En clase mundial Vale Yo lo estoy notando Me está costando mucho Generar ocasiones El equipo no las crea Porque si yo no creo Las ocasiones El equipo tampoco las genera Me cuesta bastante Crear ocasiones Pero bueno Esto es la dificultad Chicos Este modo caral Hay que agregarle Un poquito de dificultad Porque le da esa chicha Le da esa magia A la serie Chicos Pues nada Recogemos Bueno no Levanta David Clash En el título De la RBC Chicos RBC En este caso Estoy diciendo mucho En este caso Este capítulo No sé por qué En fin Cada uno tiene su muletilla Yo en este episodio Estoy diciendo En este caso Tío Madre mía ¿Por qué comento esto A mitad del capítulo? Bueno da igual El caso Es que ganamos La liga Bueno ya la habíamos ganado El capítulo pasado Pero en este caso Pero en este caso Recogemos Lo que es el trofeo Oye en este capítulo Quería recoger el En este capítulo Me apetecía mucho Dejar el ¿Cómo decirlo? Me apetecía mucho Dejar la final de copa Y la final de la liga Porque si es por Por duración Posiblemente no hubiera puesto Este partido Lo hubiera simulado Pero quería Que verais Como recogía Como en este caso Celebraban el título 15 goles chicos De que me hicieron esta temporada Y aún así Somos la bota de oro Empatamos Empatamos a goles Con otro jugador Pero bueno chicos Tengo que decir una cosa Para algunos Algunos diréis Hostias que antes Era muy fácil Por eso he llegado Por eso he llegado A las semifinales No realmente Como veis 15 goles No son muchos 15 goles Tampoco es para tanto Es decir 15 goles Es lo que llevaría Cristiano Ronaldo En octubre Por ejemplo En alguna temporada ¿Vale? Y nosotros Dentro de lo que cabe Tampoco tenemos Tant números irreales Yo me acuerdo De una temporada En la que Luis Suárez Metió 35 goles Con el Ajax Eso si que era Vamos de cheto O sea Cualquier Cualquier le diría Tío Suárez ¿Te estás dopando? Chicos Pues nada Te estás dopando No le dirían eso Pero evidentemente No sería real No para algunos Es que algunos Están con el realismo Que agüita Bueno chicos Tenemos la vuelta Y aquí que sea Lo que Dios quiera Vamos a intentar Vamos a intentar Dar una buena imagen A nuestra afición ¿Qué perdemos? Pues perdemos Pero no pasa nada En fin La primera del partido Lo va a tener Camisen Con pierna izquierda Tivo Courtois Que la despeja Bueno Fue tan potente El disparo Aquí ni pudo pararlo Va Camisen Recorta Camisen Tivo Courtois Bueno chicos Dominamos de pe a palo Que es este partido Contra el Chelsea Ojo porque la afición La afición se cree chicos La afición se cree Que podemos llegar a la final Tranquilidad Tranquilidad Todavía no hemos hecho nada Tenemos que meter un gol Tenemos que meter un gol Y Tenemos que meter un gol chicos Y además de eso Que no nos meta ningún tanto El Chelsea Ojito Penal Penal Lo pitó el árbitro chicos Penal A favor del Ajax Lo hizo Marcos Alonso Madre mía Que penal más estúpido Porque Marcos Alonso Hizo un penalti muy Bueno Fue Marcos Alonso ¿Quién fue? No lo sé Pero fue un penal muy estúpido Un penalti Que le puede acabar costando La final de la Champions Las semifinales Le va a costar Le va a acabar costando La Champions al Chelsea Siempre y cuando lo meta David Klassen Va Klassen chicos Va Klassen Pierna derecha Coge carrilla Se basta La media luna Del área Va Klassen Va Klassen Va Klassen Gol 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 1-0 Chicos Mete Klassen Se levanta el Ajax Y chicos Mete el capitán No mete Kevin Sen Pero este gol Este gol Va a valer Lo vais a oír bien Va a valer Una Una final de Champions Va a valer una final de Champions Chicos Se acabo Se acabo el partido El Ajax Llega A la final De la UEFA Champions League Es que no me lo creo Es que no me lo creo Ahora entendéis Por qué Por qué al principio Dije que este episodio Iba a ser el más emocionante Y el que más tensión Iba Ibamos a vivir todos O sea El episodio más tenso El episodio más emocionante Por qué dije que iba a ser este Ganamos Bueno recogemos el título De la Eredivisie Ganamos la Copa Además de eso Remontamos al Real Madrid En un encuentro Muy épico Ganamos al Chelsea Con un gol solitario De penalti de David Klassen Pero eso nos vale igual Pasamos al final El rival de la final ¿Sabéis quién va a ser chicos? ¿Sabéis quién va a ser? Sí Sabéis quién va a ser Sabéis quién va a ser Dejadlo por los comentarios Es contra el Manchester City Así que ya sabéis Contra quién va a ser En fin Rueda de prensa De Antonio Conte Bueno La verdad Es que hemos desperdiciado La eliminatoria Hemos desperdiciado Nuestro partido en casa Hemos desperdiciado La segunda parte La primera Me duele Porque en mi segunda temporada Yo ya pensaba en Champions Y al final Nos quedamos a las puertas Nos quedamos en semifinales Y la verdad es que Bueno Hemos desperdiciado Para mí el partido en casa Para mí ha sido la clave Venía de este campo Muy complicado Aquí el Ajax Remontó al Real Madrid Y me parece Bueno Me parece que hemos desperdiciado El partido que tenemos en casa No sé qué más que decir Sinceramente Pienso que hemos hecho Una buena temporada Llegar hasta aquí Ha sido difícil Y bueno Me duele caer De esta manera Porque la partida Estaba convencida De que íbamos a A pasar la eliminatoria Teníamos en realidad Un buen resultado Porque con un 1-1 Un 2-2 Un resultado Un empate Nos hubiera valido No hemos estado A la altura Y la verdad Que bueno Hay que empezar La próxima temporada Y bueno También tiene mucho Que ver El campo este Es un campo muy complicado La afición Se mete mucho por encima Se te viene encima La afición Y puede que A los jugadores Las haya podido Pero bueno En general Me parece Una buena temporada Y mucha suerte Al Ajax Y ya que están Que intenten Ganar la Champions Es que todavía No me lo creo Hoy hace unas horas Terminaba El que posiblemente Es el partido Más importante Que he jugado Hasta la fecha Estoy en la final De la UEFA Champions League Me ha llamado Mi representante Que quiere hablar Conmigo La verdad Que ni en mis mejores sueños Pensé que iba a llegar A una final de Champions Con el Ajax En fin Salgo ya Felicidades Kevinsen Gracias ¿Qué hay Johnson? ¡Hombre! Aquí llega Mi chico favorito La verdad Johnson Estas semanas Han sido una pasada Hemos ganado La Copa Hemos ganado La Liga Y ahora Estoy en la final De Champions O sea ¿Sabes lo que sería Ganar la Champions A mi edad? Es que hace poco No era más que un juvenil Y ahora Ya soy todo un profesional Tengo representante Casa Un coche Esto es todo Un sueño De verdad Pues acostúmbrate Porque el mes que viene Es el mundial Y todos los periódicos Te sitúan como convocado Lo sé Los dos próximos meses Van a ser una locura ¿Qué te parece Si vamos a cenar Para celebrarlo? Por mi perfecto Buah chicos Ha sido un capítulo Ha sido un capítulo bestial Respecto a fútbol Ha sido un capítulo Brutal El más brutal De todos los que he hecho Ha sido el más largo Sí Pero ha sido el más brutal Y como veis chicos Las portadas De los periódicos De Holanda Pues publican Histórico No es histórico Porque realmente La Ajax ¿Quién iba a dar un duro En que la Ajax Iba a llegar a la final De Champions Y que pudiera ganarla? Estamos a un partido De la final O sea Estamos a un partido De ganar La Champions Es brutal Es brutal En serio chicos Me da igual El que me diga Que he subido Los stats O que he subido Cualquier cosa Porque es mentira Es pura mentira Chicos Es pura mentira Y ha sido toda una pisida Para mi es súper épico Para mi lo que ha pasado Es súper épico Y la verdad que Que habrá que lucharlo Y por cierto Para que cualquier Por si gano la Champions O por si no la gano Voy a poner el nivel De legendario ¿Vale? O sea Las finales Van a jugarse El legendario Si, si Máxima Máxima dificultad Más no puedo poner O al menos más No me deja elegir el FIFA Chicos Pues terminamos este capitulazo Y lo primero que te digo Es si te gusta esta serie De verdad Compártela Llevamos 10 episodios 10 episodios Y está Cualquiera que venga nuevo A la serie En una tarde Se coge un donut Y un café O un colacao Y se ve toda la serie En una tarde O sea En una horita En dos horitas de la tarde Se ve toda la serie Merendando Comiendo Desayunando O cenando Lo que sea ¿Vale? Se va a ver la serie Pues de verdad chicos Si te ha gustado este capitulo Recuerda dejar un pedazo de like Porque ha sido Ha sido chapo Calita Iba a decir calite Y lo he mezclado con calidad En fin Ha sido calidad Lo que ha sido Los partidos de fútbol Y bueno En si Esto ha sido epiquísimo Tío Es que no se ni lo que decir Es que no se ni lo que decir En fin Recuerda seguirme en Twitter Y en Facebook Si quieres estar al tanto De todo lo que ocurra en el canal Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós